salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que te encuentres al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué hacer cuando nadie te busca recordemos que el primer paso para dejar atrás esa sensación consiste en reconocerla en vez de rechazar o intentar esconder esa sensación di simplemente me siento vacío no es necesario que te enojes ni que te sientas mal contigo mismo ese sentimiento de vacío tan solo significa que tendrás que encontrar un nuevo sentido para ti y tu vida esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós a dios sino un hasta pronto